Únete a la wiki y le haga usted mismo en internet. Del elástico hacia arriba voy a medir altura de axila menos un centímetro. Altura de axila menos un centímetro. Menos uno, ¿saben por qué menos uno? Porque estoy dando flojedad a la sisa. Van a ver que dentro de un ratito ahí voy a dibujar la sisa. Una vez que ya tenemos marcada la altura de axila, vamos a ir arriba. De arriba hacia abajo es una medida fija, no va a variar de acuerdo a los cuerpos. Y vamos a medir tres centímetros. De arriba hacia abajo tres centímetros y trazo una horizontal. Vamos a ir al escote entonces. Desde la cruz, siempre desde la cruz, hacia adentro, voy a medir escote menos uno. Si tengo ocho, menos uno, siete. Entonces mido siete centímetros. Lo que tenga cada persona. Hacia arriba vamos a trazar una vertical de un centímetro y medio. Y ahí, desde el centímetro y medio, vamos a hacer una curva suave. Donde va a ser la línea del escote. Escote, espalda. Vamos a medir desde la subida del centímetro y medio hasta tocar la horizontal, ancho de hombro. De esta manera. Lo que tenga cada persona hasta tocar la línea de hombro. Desde la cruz que hice acá, sobre la línea de axila, voy a medir hacia adentro la mitad de ancho de espalda más uno. Mitad de ancho de espalda más uno. Una vez que marcamos esa medida, vamos a trazar una vertical hacia arriba. No importa donde caiga, bien derechita. Lo importante es que salga bien derechita. No importa si queda detrás del hombro, por delante o que coincida. Lo importante es que quede bien derecha. Voy a empezar desde acá y voy a hacer una línea curva de esta manera. ¿Sí? Seguimos ahora. Le vamos a dar a la camisa el largo que cada una quiere. ¿Se acuerdan que dijimos que lo íbamos a medir desde dónde? De la cintura. De la cintura. Entonces, sobre esta línea, hacia abajo, de la cintura hacia abajo, el largo de camisa que cada una quiera. Vamos a hacer un repasito. ¿Qué dijimos? Que de la cintura para abajo, el ancho predominante, ¿cuál es? La cadera. La cadera, Mercedes. De la cintura para arriba, el ancho predominante, ¿cuál es? El contorno de busto. Entonces, si de la cintura para arriba contemplé el busto, de la cintura para abajo, lo que voy a tener que hacer ahora es dibujar el ancho de la cadera. Escuadro. Y trazo un horizontal que tenga la cuarta parte del contorno de cadera más gordo más uno. Cuarta parte más uno. De acá a acá, marqué la cuarta parte de cadera más uno. Lo que voy a hacer ahora es trazar una vertical hacia arriba, escuadrando. Y me puede suceder esto, que el ancho de abajo sea más ancho que el ancho de arriba. ¿Qué sucede con esta persona? ¿Tiene más cadera que busto? Puede darse a la inversa. O puede ser que sea parejita y que sea derecho. Lo importante es que siempre tengamos en cuenta que de la cintura para abajo, contemplemos la cadera y de la cintura para arriba, el busto. Tenemos los dos rectángulos bien diferenciados. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es marcar la línea de entalle. Siempre el entalle lo vamos a marcar sobre la cintura, pero sobre el rectángulo más chico. ¿Qué quiere decir? Que si el más chico mío es el de arriba, voy a medir desde ahí para adentro un centímetro. Y si es el de abajo, lo hago desde abajo. Siempre del más chiquitito, del más angosto, marco el entalle. Marcamos el entalle desde el centímetro a la sisa. Y del centímetro que entré, una línea curva marcando la cadera. Para terminar este molde de la espalda, lo único que me falta por hacer es escotar la zona del escote. Porque si no me queda muy cerrado, muy apretado. ¿Cómo voy a hacer? Miren acá. Sobre la línea de hombro, voy a entrar desde la subida hacia el hombro, medio centímetro. De la subida hacia el hombro, medio centímetro. Y de la línea media hacia abajo, medio centímetro. Y ahí dibujamos el nuevo escote, con una línea semicurva. Al molde le ponemos espalda. A esta línea la vamos a llamar línea media. ¿Por qué? Porque es la mitad de la camisa. ¿Sí? Siempre hablando de la espalda. Es la mitad. Entonces, línea media. ¿Bien? Y a esta línea de acá la vamos a llamar costado. Mercé, tenéme un segundito. ¿Qué es esto? Es esta parte de la camisa. ¿Sí? Entonces, costado. Vamos a trabajar en una camisa. Ahora, la medida importante, la top, acá, ¿cuál va a ser? El contorno de busto. Porque es la parte más prominente de la cintura para arriba. Entonces, contorno de busto lo vamos a tomar alrededor del busto. ¿Sí? No muy apretado. La altura de busto va a depender de la ropa interior que usemos debajo. Ponemos el centímetro siempre en el hombro hasta la punta de busto, en este caso, 27. El ancho de tórax me va a ayudar después a poder dibujar la sisa. De acá, acá. Esto es el ancho de tórax. El ancho de espalda se toma desde donde termina acá la sisa al otro extremo, donde termina del otro lado. Largo de manga. Vamos a flexionar el brazo. Es importante el largo de manga con el brazo flexionado. El ancho de puño lo vamos a tomar flojito, porque vamos a hacer una camisa y no es necesario que quede tan, tan, tan apretadito. Es importante trabajar dejando márgenes en el papel. Vamos a ir al escote, entonces. Desde la cruz, siempre desde la cruz, hacia adentro, voy a medir escote menos uno. Si tengo ocho, menos uno, siete. Entonces mido siete centímetros. Desde la cruz que hice acá, sobre la línea de axila, voy a medir hacia adentro la mitad de ancho de espalda más uno. Le vamos a dar a la camisa el largo que cada una quiere. ¿Se acuerdan que dijimos que lo íbamos a medir desde dónde? De la cintura. Entonces, sobre esta línea, hacia abajo, de la cintura hacia abajo, el largo de camisa que cada una quiera. Al molde le ponemos espalda. A esta línea la vamos a llamar línea media. ¿Por qué? Porque es la mitad de la camisa. Y a esta línea de acá la vamos a llamar costado. Mercé, tenemos un segundito. ¿Qué es esto? Es esta parte de la camisa. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.